...ganó la apertura, ahora se estaba definiendo el clausura. Con esta victoria Juventud Unida queda como líder. Por eso vale triple este gol de Walter Basconcelo. En la segunda etapa Sacachispas tuvo la gran posibilidad de empatar el partido, pero... ...no pudo ser. Ganó Juventud Unida, que ahora es líder de la D. ...que en la última fecha enfrenta a Ferrocarril Urquiza, el equipo de peor campaña... ...y por eso, como está cerca del ascenso, lo festejó así y nos metimos en su vestuario.